Muy buenas a todos, en día hoy les traigo toda la información acerca de donde podrán ver los partidos totalmente en vivo de la Copa Sudamericana 2023 así que en este video les estaré mostrando cuáles son esas plataformas tanto de streaming como también de televisión abierta para que así no se puedan perder absolutamente nada de estos partidos de la Copa Sudamericana cabe destacar que ya estamos por la jornada número 3 y pues la verdad yo traté de buscar un poco más información traté de empaparme más para ver si encontraba muchos más canales pero lastimosamente solamente pude encontrar los canales que son oficiales para transmitir la Copa Sudamericana que son los siguientes, como pueden ver tanto DirecTV Sport como ESPN son los canales de televisión abierta donde ustedes podrán encontrar los partidos de la Copa Sudamericana de este año 2023 cabe destacar que por DirecTV Go y por Star Plus también tendremos la oportunidad de ver estos partidos entonces cabe destacar que no todos los partidos de la Copa Sudamericana se podrán transmitir como si lo tiene la Copa Libertadores por lo menos en Star Plus que ellos tramiten todos los partidos como también ESPN, así que en la Copa Sudamericana pues está dividido los partidos ya que algunos los transmitirá Star Plus o ESPN y otros partidos los estará tramitiendo pues la plataforma de DirecTV Sport así que en estos momentos también les estaré mostrando desde la plataforma de Star Plus cómo poder encontrar estos partidos de la Copa Sudamericana y cuáles serán algunos de los partidos que estará transmitiendo bien, estamos en la plataforma de Star Plus así que para ustedes pueden encontrar los partidos de la Copa Sudamericana en la plataforma solamente tienen que ir a ESPN y luego buscar el icono de fútbol y aquí pueden encontrar la Comebol Sudamericana así que solamente le dan clic y aquí están algunos de los partidos que se han transmitido por lo menos el día de hoy en la jornada número 13 del día martes pues ha jugado Huracán contra Danubio Deportes Tolima contra Sao Paulo Tacuari contra Oriente Petrolero y en este momento está jugando Magallanes contra la Universidad César Vallejo así que estos son algunos de los partidos que por lo menos vemos el día de hoy martes mientras que el día de mañana 3 de mayo solamente habrá un partido y eso es lo que quería mencionar que algunos partidos lo estará tramitiendo Star Plus como también otros partidos lo estará tramitiendo DirecTV Sport así que los que ustedes no puedan ver en ESPN y los que no puedan ver en Star Plus ya saben que ustedes lo podrán encontrar tanto en televisión abierta por DirecTV Sport como por DirecTV Go así que es importante también resaltar que en Star Plus ustedes tienen la oportunidad de ver los partidos repetidos en tal caso no lo pudieran ver en vivo pues aquí ustedes podrán encontrar los partidos repetidos tanto de la jornada número 3 como también algunos partidos de las jornadas anteriores así que eso es lo que nos puede brindar la plataforma de Star Plus y pues esa es la información que les quería traer el día de hoy así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao